Hola, buenos días y bienvenidos al jardín del planeta de Mercedes. Sí, aquí estamos y hoy te voy a demostrar las semillas que se me están dando que me dio mi mamisita. Estas pequeñititititititicas y estas, ¿ves cómo se me están dando? Tengo tantas semillas plantadas tan cerca que voy a tener que separarlas. Este es un weir y este es un weir. Pero todas estas son semillitas que se me están dando que me dio mi mamá. Y también estas plantas aquí, también. Son muy bonitas, no sé cuál son cuál. ¿Qué es esto? Aquí tienen, la tengo al lado con el arugula. Se me está dando muy bien. Y este es otro tipo de arugula que hoy corté. Y aquí tengo espérragos. El planeta de espérragos. Y aquí tenía los broccolis. Aquí tengo un broccolis. Sí, te quería demostrar mis semillitas de mi mamacita. Aquí están. ¡Qué bonitas! ¡Chao! Espero verte pronto. ¡Bye!